bienvenidos y bienvenidas a 12 ruedas os suena esta posición verdad sí claro que sí porque estoy grabando el mismo día mismo ahora el mismo bueno quiero aprovechar y ya que vamos en ruta pues por qué no hacer otro vídeo no sabéis arrancamos bien arrancamos con un nuevo vídeo ya lo he dicho antes me veis con la misma la misma carretera está lloviendo en fin vais a ver un par de vídeos que hice se ha grabado de uno atrás de otro así son las cosas bueno quiero responder está dando muchas vueltas a este tema si hacer un vídeo no hacer un vídeo digo bueno voy a hacer un vídeo si escucháis un silbito y un silbito quiero decirle a los señores de ibeco que ustedes deben poner este camión en un túnel de viento y meter a un tío aquí dentro y tenerlo nueve o diez horas las que son de conducción con un silbito aquí dentro que lo flipa en colores yo ayer acabé loco con un dolor de cabeza que no me tenía la visera o yo no sé qué narices empieza a silbar según le pega el aire y esto es imposible o se tiene que poner la radio a tocar así que el señor de ibeco espabilar un poquito el camino que está bastante bien las cosas como son pero hay cosas que te da muy bonita la visera pero tela como sopla que ya sé por qué van partidas bueno aparte de porque se parten solas es porque algunos se cansa le tumban esta caso y si ya no sirvan más es que ojito la que pega así que si escucháis un silbito la prueba está ahí por cierto el camión ya fue bautizado lo bautizó jimmy uno de los suscriptores que anda por sello también el tío y le llamó el silbito así que el silbito se va a quedar bien decía que iba a responder a un par de preguntas que me han hecho en diferentes vídeos pasan varias preguntas no un par es una frase hecha de bueno que cómo ha ido el cambio de aquí a donde estoy ahora no me va aquí la empresa que si la recomendaría que si tal y bueno a ver es una pregunta un poco personal no sobre todo el tema de recomendar a yo puedo recomendar trabajar pero claro lo que me viene a mí bien quizás a ti no te venga bien por tanto es complicado el que yo te pueda decir 20 para acá o no te vengas para acá porque eso a mí me puede venir genial pero a ti te puede venir muy mal y luego tu forma de trabajar tu forma de ser forma de todo vale entonces bueno dándole vuelta digo no sé si hacer el vídeo no hacerlo venga lo vamos a hacer lo vamos a hacer yo llevo un año un año aquí año que que ha pasado la verdad las cosas como son muy rápido no se me ha hecho pesado para nada y sigo haciendo el internacional sigo bajando a casa y la verdad que bien la verdad que no la verdad que no puedo tener una pega una pega seria de verdad decir esto es una mierda no tengo ninguna la verdad que no las cosas son como son hasta el día de hoy pasado un mes y un año y un mes se ha cumplido todo a rajatabla absolutamente todo las cosas son como son se puede decir ya pero es que tú has cumplido a ver yo estoy aquí para trabajar para hacer lo mejor que pueda hacer mi trabajo no con las herramientas que me dan y etcétera etcétera y que te lo llevo y yo obviamente cumpliré y lo daré el cien por cien no pero este no es el caso el caso es que qué tal está estoy aquí en la empresa no estoy muy bien las cosas como son hay cosas que mejorar me pregunta pues qué mejoraría si yo parece una encuesta de la propia empresa y hombre un mejoraría por supuesto los salarios no los salarios ciertas cositas había que mejorar sí porque es que hay que mejorarla y no las merecemos lo que hacemos internacional los que hacen nacional se merecen otras cosas sí también pero los internacional no merecemos un plus más no lo mismo estar de lunes a viernes ir a casa que también cobra menos también las cosas como son pero aquí cobran más que un nacional porque también estás fuera pero hay poca diferencia entonces eso sí que lo mejoraría el tema salarial el tema el tema de la pasta y alguna condición más por ahí sí que tocaría que no sería ninguna locura a ver si me entiendes a ver si me entiendes a ver si me entendéis que hablo como como si estuviera respondiendo a esta persona a ver si me entendéis que no son locuras pero que si haría mucho más agradable el estar en el camión a cine internacional no acordar como son entonces hasta el día de hoy se ha cumplido todo se habló esto y se está cumpliendo esto yo creo que por mi parte no hay ningún problema yo creo que si hubiera algún problema ya me lo hubieran dicho al segundo mes entonces oye bien recomendar trabajar hoy es que no sé tus condiciones no sé cómo que te hace falta que no te hace falta que dónde vives en fin muchas cosas no sé si te importa hacer un fin de semana por ahí no sé si necesitas estar y digo necesitas estar todos los fines de semana en casa no lo sé te puedo decir pues mira pues yo sí recomendaría trabajar aquí pero eso depende mucho de tus necesidades vale entonces bueno oye algo que pueda alegar en contra ahora mismo de yo creo que nada yo creo que nada trato personal bueno por no decir muy bueno las cosas como son me tratan como uno más de casa o sea muy bien muy bien las cosas como son si yo necesito a lo mejor algún día como he necesitado se han buscado la vida las cosas son como son se han buscado la vida mira a ver te hemos buscado este remolque para que vayas por allí tratar eso lo que necesites de tiempo luego te atiras para abajo o para arriba para donde fuese o sea que que es muy bien muy bien el tema de trabajo hay que trabajar unas veces te tocará hacer seis horas y parar porque dice bueno pues me vale y otra cosa te tocará pues gastar las dos de diez porque el cliente lo necesita sí o sí esto es transporte tampoco vamos a darle mucha vuelta trato laboral muy bueno trato personal muy bueno económicamente se puede mejorar ahí no voy a decir muy bueno lo siento mucho pero tengo que decir se puede mejorar y entonces bueno oye no no puedo no puedo quejarme no puedo quejarme respecto a eso oye a ver podéis buscar en internet el teléfono y llamar y preguntar las cosas son como son oye condiciones preguntar qué tipo de trabajo vais a realizar o para los que buscan personal porque normalmente se buscan personales casi en todas las empresas que hacen internacional por eso para internacional porque el nacional o está cubierto con autónomos o están cubiertos con otro tipo de choferes no entonces llamada podía llamar preguntar y oye quién sabe quién sabe no puedo decir mucho más a mí durante este año se me ha respetado todo se ha cumplido con todo lo acordado se han portado bien a la hora de temas personales yo creo que por mi parte lo hago y todo y quiero ser lo más profesional posible digo posible porque hay veces que no te dejan ser profesional no la empresa es ojo sino él él el tráfico no el trabajo propiamente dicho no la empresa la empresa si lo que quiere es que tú vayas bien de tacógrafo vaya bien por los puntos del carnet que no seas un bala perdida que no te pase de bisemanal es que haga las cosas bien ya sabemos que hay muchas veces que cuando hacemos transporte internacional se nos complican los días pero lo que quieren es gente en condiciones la herramienta que la tratemos bien ahí me pica un ajo jolín que la herramienta que la venga jajan furio está prohibido adelantar y 80 por ahora estamos en la nacional 10 de esto lo que no quiere la empresa la empresa quiere un tío que si pone 80 vayas a 80 la empresa quiere que un tío que se pone prohibido adelantar como estáis en la señal porque se ha prohibido adelantar y que no le venga la multa de prohibido adelantar y encima para 30 y encima que te has pasado de bisemanales hay cosas que oye que hay veces que te las esperas que son sorpresas yo que sé un despiste que va atontado y te salta el radar a 85 y dice anda es inevitable yo creo es raro incluso no tener una multa sobre todo por aquí por francia de radar pero la empresa lo que quiere son tíos en condiciones y poco más que pueda decir es que en resumen está bien así que nada espero haber respondido a vuestra pregunta de qué tal el primer año el primer año bien y espero que los siguientes pues también vayan bien así que lo dicho un saludo espero haberos ayudado con la respuesta y nos vemos en el siguiente hasta pronto